¿Neylan? Dime Eh, vámonos Eh, voy No han sido llamadas, vamos a la grande, ¿no? Eh, la que quieras Eh, llevo lobo y todo, bro Chapa saliendo Yo creo que ya estás yendo para abajo, ¿eh? Neylan Veo las luces de abajo cada vez más cerca, Neylan ¡Ay! ¡Ay! ¿Has visto? No, 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 no No se ve nada, bro No se ve nada Que tengo muy... Vale, vale, vale Quédate con la casa a la derecha Ahora se ve algo al fondo, ¿no? Ya, ya se ve Mamá, aquí va doblado todo Muchos tironcillos me estás dando, ¿eh? ¿Muchos tironcillos? Es que te voy a pegar yo a ti en la oreja Un tironcillo bueno también Bro, ¿qué pasa? Hostia, que me he caído y me he partido las piernas, bro Aaaa, eso con vehicle me hacen Cá ¡Suscríbete al canal! 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 vale lo veo y el otro esto arriba arriba la caseta son dos se lleva arrebo están quemar culo Ario ojo, ojo mierda soy yo, dentro está bueno, ya está, el otro muerto también pues tiene compilla, ¿eh? ¿los dos muertos? sí, sí, este también tiene casillas petróleo, petróleo, my friend ¿tenéis muchas jeringas? dos, sí, dos ¿no hay barriles de petróleo? es peor no llevármelo ahora hay muchos barriles de petróleo, bro mira ¿nos vamos para casa? como queráis llevo 80 de petróleo ¿estos han chapao la casa o se han pirado? vale, tengo dos tíos ¿dónde estás tú? eh, justo antes de mí ahí no hubo doble dos, tío están muy lejos de mí me vienen voy para allá, compañero eso me gusta estoy aguantándola, ¿eh? ¿en frente tuya o en frente tuya? encima mío, los dos te baja uno, creo, ¿no? te bajan dos te baja uno ya, bro lo tienes cerca me han reventado, bro instantáneo lo estoy viendo, ¿verdad? pues llevo formidillo, ¿eh? bueno, yo estoy muerto me han visto, mira bueno, lo he inflao a uno que ya te ha avanzado, ¿eh? me han matado ¿cómo se llama? jabalí no sé qué estos creo que son los de MSA y Thor MP5, me ha matado, me ha matado ¿cuántos son? si tengo aquí encima tres uno ha muerto otro a la derecha y otros dos por el otro lado va, queda un poco, Tore, tú está muerto ¿podrís venir? si ten cuidado que hay uno por ahí agachado por un sentado ahí de adelante tiene uno muerto, Jaime otro muerto se va uno corriendo por el fondo por 2.90 muerto también ahora vais y me la chupáis te he matado a uno que te iba, Jaime aquí, en mí, en mí muerto rematado, te va un nack ¿lo podéis matar? looteando al nack detrás de la mena looteando al nack muerto también lootealo, Jaime que voy en la mierda me ha matado me ha matado me ha matado no sé qué ni lo he visto, loco ahí voy a rotar vete, vente, Tore que no se ha detectado está en la mena 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 agachado sí, creo muerto lo podéis lootear de la piedra Jaime muerto otro allí, Jaime en la roca lo tienen tocando de sacos vuelven a lootear los parros ¿eso? con vol desde su casa, bro vale cúbrete de su casa necesito que lootea estoy viendo estoy viendo ahí me mando donde me ha matado no has visto mi cuerpo se lootea un montón de cuerpo revisa tú, ¿vale? me voy para casa voy muy lleno bueno, vaya calma a pegar el Jaime el de la piedra bro, ¿pero has visto lo que le ha pasado no, Jaime? ¿qué? el de la piedra que me ha escaleado bro me he girado le he pegado una mocha qué malo el del bol madre mía lo he hundido bajo tierra ese llávanmele bro mira cuántos osos ya está ahí no queda nada tres matados tres ositos si los podéis picar dentro del lago muerto los necesitamos ¿podéis alguno pillar madera? vuelvo a dejar estos latas aquí ya perdóname por haberla sacado pero no la saca en vano ¿eh? hostia menuda paseada de arma tío no puedo picar oye Tore la segunda batería ¿dónde la pongo? porque aquí en esta taquilla iba la batería no sé dónde ponerla eh pues quito una taquilla si quieres pero cabe ya con el marco puesto si estoy rellenando un full x que aquí había una de estas sin equipo tío lo he rellenado voy a poner voy a rellenar todas las taquillas que traigo si tú sabes la equipe que traigo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco ábrale pa' ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos